Bienvenidos a un nuevo episodio de Head Flick Show Hoy es un día muy especial porque hoy es Halloween Así que tengo preparado un set especial Vamos a montar en el estudio Como si fuera Halloween, yo tengo una máscara He cogido un traje, he cogido decoración, tela de araña, calabaza Vamos a hacer algo chulo ahí Y aparte voy a empezar con un temito que he encontrado en Hypedit Que es del exorcista y tal Va a ser una intro, va a ser curioso, va a ser como guay Y nada, estoy aquí en este pequeño estudio Bueno, pequeño estudio, pequeño setup Vaya que hemos montado aquí rápidamente en la terraza Porque ahora mismo no tengo ningún estudio Que es algo que me preguntan Porque en mis redes sociales habréis visto que he tenido estudios En este mismo momento no tengo estudios Estoy en proceso de montar uno, lo veréis más adelante Así que esto lo vamos montando, vamos montando aquí y allá Es así siempre, así que ahora mismo no tenemos nada Entonces ahora también vamos a mostrar el proceso De cómo montamos y decoramos el estudio y todo Y nada, ahora ya se ha exportado la playlist Así que ahora ya en este USB de aquí está toda la magia Así que ahora cuando se exporte vamos para adentro Y le damos caña Voy mostrando todo lo que he comprado para la decoración de Halloween Bueno, aviso, expectativas no tengan muy altas Vale, he pasado por el chino, he pillado cuatro detalles Pero seguro que le damos el toque terrorífico al vídeo Así que bueno, cinco pavos El señor sin piernas Calabazas Con pilas Cuatro con cincuenta La idea de esto es Creo que ponerlas por alrededor de la mesa No para acá unas pilas Así que Ahora Ahora vemos como queda Bueno, pide de estornillador Pero no tenemos aquí Así que después No podía faltar el esqueleto Vale, también Ahora Ahora lo ponemos Cinco pavos Cinco pavos también He dado todo cinco pavos Dos cincuenta Esto Bueno, la típica tela araña y arañas Que Tengo un poco Traía un poco la idea, ¿no? De poner un poquito de pues Telas de araña por aquí Calabazas por aquí El muñeco colgante Y este Me hacía ilusión ponerlo A ver si De alguna manera Puedo ponerlo en la mesa Porque Hoy no voy a tocar mucho el DJS Más que nada Porque llevo una máscara No veo Nada Entonces A ver si lo puedo poner encima de la mesa Este mi idea era colgarlo como por aquí Y Falta mi traje Expectativa cero Tengo Esta máscara Dos pavos Súper sencillo Y este traje Seis noventa y cinco Ahí ya nos hemos estirado un poco Ahí ya he dicho Uff Vale, no me lo voy a poner Lo vais a ver directamente en el vídeo Nada Súper cutre Eh Una tela roja Y la máscara Ya os digo Va a ser un set Muy guapo Full música Full música nueva Un par de AIDIS Pero trucos Van a haber Pocos Porque Ya os digo No veo nada Así que Voy a montar todo Tengo un par de cámaras a los lados Para que veáis un poquito Cómo montamos todo Cómo decoramos Primero vamos a poner Todo lo que es el setup Para pinchar Y después vamos a empezar a decorar Así que ahora Lo podéis ver en las cámaras La verdad es brutal Super Halloween Aquí tenemos Las pumpkins Y nada Voy a retocar un poquito Esta tela araña Aquí Pero está quedando Tremendamente Brutal Así es como luce el estudio Justo unos momentos Antes de empezar A grabar el vídeo Tenemos tela de araña Por aquí Más tela de araña Por aquí abajo Al compañero Por aquí Calabazas Calaveras A este señor También de aquí Esta va a ser La máscara que voy a utilizar La máscara Perdón Tony me ha dado la idea De que también podía Utilizar el gorro Con esto Así que voy a ver ¿Voy a ver si entre la túnica Esto y el gorro Puedo hacer algo? Porque todavía no Pero ni siquiera Pinchar con todo esto Luces rojas Tres usb Tres usb Tres usb D1 D2 Y djs Y un pedazo de intro Para Halloween Así que ahora Tony Os pondrá un par de Shots De lo que ha sido el vídeo Porque cuando esto se publique Cuando este De Netflix show Se publique El vídeo De este set De Halloween Ya estará publicado Así que todo estará disponible Solo lo que voy a decir Muchísimas gracias Por estar viendo este vídeo Nos vemos en la próxima Justo acabo de terminar el set No he pasado Tanta calor De una máscara En la vida Estaba literalmente Sudando Así que Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Chau Chau